Bueno, como sabrán, todos estamos haciendo el mantenimiento de la vía y gracias al apoyo de la prefectura en unión con el municipio, se está yendo a dar la inauguración de esta vía que se ha mejorado, se ha ensanchado y todos esos beneficios que tenemos para la comunidad. El motivo de esta reunión es por cómo es el mantenimiento vial que nos ha hecho tanto el municipio de Girón como la prefectura de la Azuay, el mantenimiento que estaba planificado desde hace mucho tiempo de las administraciones anteriores, pero como hoy en día ya es un hecho, que la vía se encuentra en un perfecto estado y es una ayuda tanto a la comunidad de Zapata como de Mazda Grande a la movilidad. Ahorita digamos que se ha recuperado la medida exacta de la vía, estamos trabajando también en el ensanchamiento de las calles centrales de Zapata y también con lo que es en unión con Laurín y Xataxi, sí, desde Mazda a Xataxi, es un convenio que se hizo en el año 2019 y se está dando el cumplimiento ahora. Precisamente esos son recursos que venían arrastrándose, incluso que hubo algún problema hace algunos meses por el recurso que se podía regresar. Sí, sí, gracias a Dios tuvimos una respuesta positiva y de hecho vamos a inaugurar hoy eso. ¿Cómo está la comunidad con esta obra? Estamos muy contentos, agradecidos con las autoridades que han dado apertura, apoyo a la comunidad. ¿Ha habido colaboración de toda la comunidad también para el arreglo de esta vía? Sí, ha habido una apertura de parte de las comunidades, de las personas de la comunidad, han dado de acuerdo en la ampliación de las vías y también tanto como el mantenimiento de la vía. También tenemos programas lo que es mantenimiento de las cunetas que se llevará en pocos días. Sí, estamos uniéndonos, poniéndonos de acuerdo, conversando con la comunidad de dar mantenimiento por este problema del fenómeno del niño que dice, estamos preparándonos para tener las cunetas limpias, los arroyos en su lugar, como se debe ya no tenerles descuidados. Estamos en eso para nosotros también, por lo que nos han aportado, nosotros como comunidad también cuidar. Prefectura y municipalidad trabajando juntos, más no pelear. Sí, exactamente, es una primera vez que sucede esto, también esperemos que sea el inicio de muchas obras, tanto para el beneficio de nuestro cantón y también como es para cada una de las comunidades.